vuelve el boxeo después de tres meses vuelve y hoy se hizo el pesaje con protección de kobe 19 en la ciudad de las vegas y mañana será la pelea chacura stevenson 130 libras se tuvo que quitar las medias porque al primer intento peso 130.2 se quitó las medias y dio las 130 félix caravaggio 130.5 lugar en gm conference center en la ciudad de las vegas será televisada por y es bien y ha regresado el boxeo que bien esto fue todo en noticias cortas saludos y